Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar avatar en World of Langs Beats Pues bueno, primero que tienes que hacer es más arriba y si quieres pulsar aquí Después de eso aquí seleccionamos cambiar avatar y aquí podemos cambiar Por ejemplo yo aquí no puedo cambiar ninguna pero si alguna está disponible para vosotros pulsáis aquí y pulsáis cambiar, en mi caso yo quiero cambiar así montamos y ya está y bueno, si os gusta el vídeo, si esta francia no es útil para ti deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal, hasta luego